Nicolás Díaz Margaro. Nació el 2 de noviembre de 1961 en Puñal, Santiago de los Caballeros. Es uno de los más completos, humoristas, costumbristas y repentista, con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Es actor, cantante y músico. Inició su carrera artística en el programa Sabadísimo en su ciudad natal, Santiago. Pasando luego por TVCAM, Risa en el 7 y Sábado con el Feo Nuclear. Luego se trasladó a Santo Domingo donde formó parte de los programas Caribe Show, Show del Mediodía, Punto Final y El Gordo de la Semana. Tiempo más tarde, los programas Perdone la Hora y 9x9 Roberto. Luego volvió a formar parte de los programas de Don Freddy Verasgoico en la etapa con Freddy y Punto. Es uno de los actores más polifacéticos de la filmografía nacional. Se recuerda dentro de las películas tan importantes como Nueva York 1, Nueva York 3 y Perico Ripiao. En la actualidad se encuentra en la fase de postproducción de su más reciente película, Goose by New York. Donde comparte roles estelares con Aquiles Correa y Héctor Sierra. En la radio ha formado parte de programas como Con el Pie Derecho, Votando el Golpe, Parando el Trote y A Todo Lo Que Da. Actualmente forma parte del elenco Pégate y Gana con El Pachá y Dime a B. Margaro, Don Figureo, Los Chineros, Cornelio El Guachimán, El Profesor de Inglés, La Profesora del Body. Entre muchos otros personajes han marcado la trayectoria de este gran humorista. Por sus grandes aportes al humor dominicano, Pégate y Gana con El Pachá. Más vale fracasar por obtener un triunfo que dejar de triunfar por temor a fracasar. En este momento yo asumo la integridad del Pachá, asumo el reto del Pachá en un momento determinado para poder mantener firme y con vida a quien hoy en este momento el equipo completo reconoce como una estrella por siempre. Gracias a Dios por bendecir a Margaro y gracias a Dios por entregarnos al Pachá para que él fuera la voz de alerta de renovar y de reintegrar como está en este momento a Nicolás Díaz Margaro. Por encima de críticas, de adversidades y de todo, valió la pena que se llamara, que se emitiera la voz de alerta para que se pudiera entregar todo por amor a Margaro. Un aplauso fuerte a Nicolás Díaz Margaro que está de regreso, está de vuelta con nosotros, La Potrán que le hace entrega a todo el equipo. Reconocemos la trayectoria de Nicolás Díaz, más de 30 años, un soporte a la porte de esta patria, haciendo reír desde los titanes de la risa en Santiago, TVK, Nelson Javier Cocodrilo, Musicán, La Escuelota, Margaro, este pueblo te ama y está muy feliz de que tú estés de vuelta con nosotros. He aquí Ayosa Itabares, Cristal, Meraldo Valle, La Potranca, Karina, Yula, he aquí Capel, Héctor J. Díaz, todo el staff de Pégate y Gana con el Pachá te reconoce y te decimos cuánto te amamos Margaro Nicolás Díaz. Bueno, hoy se te reconoce, se te quiere y te queremos decir que eres parte importante, eres auténtico, eres un milagro, eres Margaro. Un aplauso para Margaro. Margaro, la fotografía, por favor, en este gran reconocimiento, que estés de vuelta en tu casita ya luego de esos días con el doctor Cruz Miniano. Dale la gracia a Dios y dale la gracia a todo el elenco de compañeros de aquí, que alguno había que sacar hoy a día de la clínica porque yo quería mudarse junto conmigo allá. Sí. Y bendiciones para todas aquellas personas que me llevaron en oraciones. Prá, me quité. Te amamos Margaro.